Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si el consumo de finasteride puede provocar cáncer de próstata, tienes que ver este vídeo. Hace unas semanas el usuario Hugo me dijo lo siguiente. Buenas Future Vegan, como usuario de finasteride me ha dejado un poco intranquilo este estudio. ¿Qué opinas al respecto de la conclusión? Pues bien Hugo, en las conclusiones de este estudio podemos leer lo siguiente. Y traducido al español, este estudio concluye que finasteride reduce de forma significativa el riesgo de sufrir cáncer de próstata, pero aumentó el grado de malignidad del cáncer de próstata. Por último, se dice que se necesitan más estudios para esclarecer la correlación entre finasteride y el cáncer de próstata. En otras palabras, el riesgo de sufrir cáncer disminuye, pero en caso de sufrirlo, la severidad de este es más alta. Y hay seis puntos claves de este estudio que tienes que tener en cuenta para poder entender en qué grado te pueden afectar los resultados y las conclusiones de este estudio a ti. Lo primero es que en esta revisión se analizaron un total de ocho estudios y 250.000 pacientes. Lo segundo es que en todos los estudios analizados en esta revisión los pacientes utilizaron 5 miligramos al día de finasteride. El tercer punto es que en seis de los ocho estudios analizados en esta revisión se analizaron los pacientes durante un periodo de siete años y en los dos estudios restantes se analizaron los pacientes durante un año. El cuarto punto es que este meta-análisis no incluye información sobre factores de riesgo menos establecidos para el cáncer de próstata, como por ejemplo patrones dietéticos e ingesta de nutrientes, como selenio y vitamina E. El quinto punto es que todos los pacientes analizados en esta revisión tenían hiperplasia prostática benigna. El sexto punto es que este meta-análisis concluye que es difícil sacar conclusiones sobre los efectos del consumo de finasteride a largo plazo en la próstata. Por tanto, como ves, los pacientes analizados en este meta-análisis no eran pacientes con alopecia endogenética y no consumían un miligramo al día de finasteride. Eran pacientes con hiperplasia prostática benigna que consumían 5 miligramos al día de finasteride. Como he explicado en otras ocasiones, los resultados y las conclusiones de este tipo de estudios no se pueden extrapolar a pacientes que tengan una afección diferente y que consuman una cantidad diferente de finasteride. Por tanto, estos resultados y estas conclusiones de ninguna forma se pueden extrapolar a pacientes que tengan alopecia endogenética y que consuman un miligramo al día de finasteride. Los resultados de este meta-análisis son relevantes para pacientes que tengan hiperplasia prostática benigna y que consuman 5 miligramos al día de finasteride. Además, los resultados de este meta-análisis no son de ninguna forma concluyentes, sobre todo a la hora de decir que el consumo de finasteride puede agravar la severidad del cáncer. Lo único seguro y que ha sido demostrado en diferentes revisiones sistemáticas es que el consumo de finasteride disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata. El usuario José me dijo lo siguiente. Hola, buenos días desde México. ¿Conoces algún antecedente de si finasteride oral puede provocar cáncer de próstata con el tiempo? Una pregunta, como vemos, muy similar en la línea de lo que venimos comentando en este vídeo. Pues bien, José, finasteride se utiliza para reducir el tamaño de la próstata en personas con hiperplasia prostática benigna y se llegó a hipotetizar que quizás el consumo de finasteride podría causar cáncer de próstata. No obstante, hasta hace muy poco no existía ningún tipo de evidencia sólida al respecto. Desde que se publicara hace años el Prostate Cancer Provincial Trial, ha existido la preocupación de que el consumo de finasteride incremente la tasa de cánceres de próstata de alto grado. En 2003, el Prostate Cancer Provincial Trial, que incluyó a casi 19.000 hombres, mostró que finasteride redujo el riesgo de desarrollar cáncer de próstata en aproximadamente un 25%, pero paradójicamente pareció aumentar el riesgo de cáncer de próstata de alto grado. En mayo de 2008, un nuevo análisis de los resultados del Prostate Cancer Provincial Trial mostró una disminución significativa del 30% en el riesgo general de padecer cáncer de próstata en el grupo de finasteride frente al grupo que utilizó el placebo, pero también encontró un aumento que no fue estadísticamente significativo y menos importante de la prevalencia de cánceres de alto grado en el grupo de finasteride. Algo muy importante a tener en cuenta es que la isoenzima 5-alfa reductasa de tipo 1 está presente en tasas más altas que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 en cánceres de alto grado y finasteride solo inhibe de forma significativa la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2, por lo que seguramente finasteride no es la droga ideal para tratar el cáncer de próstata. Por lo tanto, un estudio donde se analizara la hipótesis de una doble inhibición de ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa sería más interesante todavía que los estudios sobre finasteride y como muchos sabéis, dutasteride es un compuesto eficaz inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa, por lo que un estudio que analizara la eficacia de dutasteride en el tratamiento del cáncer de próstata sería muy interesante. Y por suerte, en 2010 se publicó un estudio con estas características. Este ensayo autorizado controlado con placebo analizó a 6729 hombres durante 4 años. El objeto de este estudio fue comparar la eficacia de dutasteride contra el placebo en la reducción de la aparición del cáncer de próstata en hombres que tenían un alto riesgo de sufrir esta enfermedad. Tras realizar una biopsia o cirugía de próstata, se detectó cáncer de próstata en 659 hombres de los 3.305 hombres incluidos en el grupo de dutasteride y en 858 hombres de los 3.424 hombres incluidos en el grupo del placebo. Además, la terapia con dutasteride en comparación con el placebo resultó en una reducción en la tasa de retención aguda de orina. En conclusión, entre los hombres con mayor riesgo de cáncer de próstata y hiperplasia prostática penigna, dutasteride redujo el riesgo de cáncer de próstata y lesiones precursoras y mejoró muchos parámetros relacionados con la hiperplasia prostática penigna. Dutasteride se puede considerar como una opción de tratamiento para los hombres que tienen un mayor riesgo de cáncer de próstata. Así que, como veis, la ciencia apunta a que dutasteride es un compuesto más interesante y efectivo que finasteride para tratar el cáncer de próstata. Pero volvamos al tema de si finasteride puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de próstata de alto grado. Para determinar si un mayor número de casos de cáncer de próstata de alto grado podría haber dado lugar a un aumento en la mortalidad por cáncer de próstata y poner fin a esta preocupación, en 2019 investigadores del New England Journal of Medicine calcularon la incidencia acumulada de muerte por cáncer de próstata y los participantes del Prosted Cancer Provincial Trial. Los investigadores del estudio descubrieron que con una media de seguimiento de 18,4 años se produjeron 42 muertes por cáncer de próstata en el grupo de finasteride, de un total de 9.423 personas y 56 muertes por cáncer de próstata en el grupo del placebo, de un total de 9.457 personas. Los hombres del grupo de finasteride finalmente tuvieron un 25% menos de riesgo de muerte por cáncer de próstata que los del grupo del placebo, una diferencia que no fue estadísticamente significativa. Si el consumo de finasteride estuviera causando casos de cáncer de alto grado, esto necesariamente tendría que afectar negativamente a la supervivencia de los pacientes y en concreto a la supervivencia específica del cáncer. Y como puedes ver, estas preocupaciones no tienen ningún rigor científico. Como ves, no existe ningún estudio de rigor que haya demostrado una asociación entre el consumo de finasteride y la aparición del cáncer de próstata. Y tampoco existe ningún estudio de rigor que haya demostrado una asociación entre el consumo de finasteride y la gravedad del cáncer de próstata. Sin embargo, tenemos diferentes revisiones sistemáticas que sugieren que el consumo de finasteride reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata. Por tanto, el miedo de sufrir cáncer de próstata derivado del consumo de finasteride no tiene ningún rigor científico. Si quieres saber qué productos capilares y qué suplementos recomiendo que puedes comprar en Amazon, te dejo un link en la descripción del vídeo que te llevará a una página personalizada donde podrás encontrar todos estos productos. Si quieres saber si el consumo de finasteride puede causar depresión, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. Y Gracias por ver el video.